¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. En el día de hoy te voy a enseñar a cómo tú puedes poner fondo de pantalla animado en tu PC con Windows. Así que si tú quieres tener estos fondos, quédate en este video porque ya vamos a comenzar. Para poner fondos animados en nuestra PC, vamos a utilizar una aplicación llamada Lively Wallpaper. Así la puedes buscar en la tienda de la Microsoft Store. Es una aplicación totalmente gratuita. La tienda de Windows se encuentra disponible en Windows 10 y en Windows 11. Si tú estás viendo este video en Windows 8 o en Windows 7, no te preocupes. En la descripción de este video te voy a dejar mi página y aquí tú vas a poder descargar el ejecutable del Lively Wallpaper. Así que gente, vamos a instalar la aplicación. Vamos a darle clic en este botón y vamos a esperar hasta que se descargue la aplicación. Listo gente, ya se acabó de descargar la aplicación. Vamos a darle en el botón que dice abrir. Y ahora vamos a esperar hasta que nos cargue por completo el Lively Wallpaper. Como puedes ver, aquí está la aplicación. Nosotros ya podemos empezar a utilizar los fondos animados. Como puedes ver, al inicio de la aplicación ya tenemos algunos fondos de prueba. Tú puedes utilizar estos fondos que están aquí. O si tú quieres añadir tu propio fondo, que yo sé que tú quieres hacer eso. Así que ahorita te voy a explicar cómo tú puedes hacer eso. Primero, vas a necesitar un video. Yo te recomendaría que el video esté en formato MP4, ya que ese es el formato más popular. Así te evitarías problemas de compatibilidad con la aplicación. Lo segundo que vamos a hacer es ir a este botón que dice añadir fondo de pantalla. Vamos a darle un clic y aquí nos va a salir esta ventanita. Para poder poner nuestro video, vamos a tener que seleccionar esta primera opción que dice selecciona un archivo. Vamos a darle en abrir y aquí nosotros vamos a buscar el lugar en donde nosotros tenemos nuestro video. En este caso ya tenía descargado un video de Vegeta para añadirlo como fondo. Así que vamos a darle en abrir. Luego de eso nos va a salir la siguiente ventana. Aquí tú le puedes poner un título. Por ejemplo, vamos a ponerle Vegeta. Y también puedes añadir una descripción. Esto es opcional. Y listo gente. Le das en OK. Esperas hasta que cargue lo que sería esta barrita de aquí. Y una vez que se complete, automáticamente va a aparecer tu fondo. O en este caso, tu video como fondo de pantalla. Obviamente, si no tienes un fondo en MP4, te puedes ir a mi página. Y aquí también puedes encontrar un enlace en donde vas a ir a una página en donde vas a encontrar diferentes fondos en formato de video. Aquí tú puedes descargarte de la categoría que a ti más te guste. Por ejemplo, fútbol, anime, videojuego, serie. Ahí te dejo esta página para que vayas a descargar los fondos que a ti más te gusten. Y listo mi gente. Creo que esto sería todo. Si este video te gustó, no olvides que puedes dejar un like. Si quieres apoyarme, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Esto es todo. Yo me despido. Y espero verte en el próximo video de este canal.